El cansancio es nada más que falta de fuerzas, fatiga, agotamiento, extenuación y debilidad. Y es cuando te acercas al Señor que vas a encontrar en su presencia el descanso para tu alma. Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie Descansa. El día de hoy vamos a estar hablando del tema cansancio. La Biblia dice en el libro de Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El cansancio pareciera que llegó para quedarse. Es algo que lo hemos hecho nuestro. Le hemos dado un lugar muy especial en nuestras vidas y por lo tanto pareciera como que no va a desaparecer de nosotros y que va a permanecer allí en nuestra vida. Realmente andar sobre esta vida con cansancio es algo como diría alguien redundantemente que cansa. ¿Por qué? Porque no actuamos igual y no nos desarrollamos igual cuando nuestra vida ha entrado en un agotamiento. Llámese espiritual o llámese físico. Lamentablemente hay muchos estudios que se han hecho hoy en día que la gente no puede vivir sin el cansancio. Pero a la misma vez son conscientes de que estando cansados no funcionan bien, no actúan bien y no son efectivos en las áreas donde se desempeñan aquí en la tierra. ¿Sabes? Satanás se siente sumamente contento cuando ve que nosotros hicimos del cansancio una parte esencial de nuestra vida. Él nos quiere allí porque no podemos pensar bien, no podemos actuar bien y mucho menos tenemos la fuerza para buscar al Señor. Un cuerpo cansado difícilmente buscará levantarse en la madrugada y escuchar al Señor. Un cuerpo cansado toma malas decisiones porque no las toma en base a la espiritualidad sino en base a la circunstancia. Es por eso que no podemos hacer del cansancio nuestro amigo. Hay una promesa en la palabra de Dios y es que si llegamos a Él, abrimos nuestro corazón, nos depositamos en su presencia, nos arrecostamos al pecho de Dios y hablamos con Él. Dice la Biblia que Él quitará ese cansancio y traerá su paz sobre nuestros corazones. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!